Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro live como todos, como cada semana aquí en el Heraldo. Realmente nos da muchísimo gusto darles a todos ustedes la bienvenida. En esta ocasión está mi compañero Gonzalo Lira, porque Mons pues sigue de vacaciones, ¿verdad? Se las tomó largas. ¿Cómo estás mi querido Gonzalo? Por mí que Mons sigue de vacaciones, digo por su bien, por su salud mental, no porque quiere destronarla. Ya te vi Gonzalo, ya te vi, ya le mandé un mensaje a Mons y le dije, regrésate ya de donde estés, porque ya veo a Gonzalo muy cómodo en tu silla. Mira, yo sin problemas sigo por acá, pero no, ha sido un gusto estar acá y sí, ¿no? Ya que regrese, que regrese Mons. Pero sí, vamos a platicar de muchas cosas, de mucho trailer, sobre todo. Mira, te digo una cosa, o sea, estamos viviendo un tiempo muy particular, pero cómo ha habido noticias cinematográficas y sobre todo de películas muy hypeadas, podemos decir, como Spencer. Obviamente Pablo Larraín es un realizador más que comprobado, nos gusta mucho su trabajo. Yo no soy tan fan de Jackie, lo debo de confesar, pero por lo que he visto de Spencer, tanto ese póster teaser, el cual creo que es uno de los más afortunados que hemos visto últimamente, y también ese trailer donde de una manera muy inteligente, dejan ver muy poco realmente sobre de qué va la película. Obviamente sabemos que es de la princesa Diana y de que es en un periodo de tres días nada más, ¿no? Lo cual creo que lo comentaba aquí también, el de competir con una producción de desarrollo como La Corona, pues está cañón, porque finalmente en la serie, pues tienes el tiempo para contarlo con calma, tienes a dos expendidas actrices, ahora lo va a hacer Elizabeth de Vicky, imagínate, ¿no? Pero por lo que he visto de la producción de Larraín, creo que no tiene nada que pedirle a La Corona. ¿Tú qué piensas de esto, Gonzalo? Mira, hacía yo el comentario justo sobre el tema de muchos trailers, porque, y porque ahorita hablaremos de otros trailers y de otros avances, porque de repente también creo que el hablar de trailers se ha vuelto casi tan importante, ¿no? Es que en la era del internet y la inmediatez pareciera como hablar de la película misma, y yo el día que salió ese trailer, es más, desde antes, desde el póster, yo ya había gente que le estaba dando el Oscar a Kristen Stewart, diciendo que lo máximo, acuérdate, y mencionaste tú a Jackie, acuérdate cuando se vio el primer póster de Jackie, también ya el Oscar para Natalie Portman, este, y de repente esa misma gente que hizo tanto ruido porque quería ver el chismecito, ¿no? Más a la The Crown, ¿no? O más a la The Sun, la revista, este, de repente no, no peló la película de Jackie porque no iba dirigida a esa audiencia, porque el cine de Larraín es muy particular en su ritmo, en su tono, entonces yo creo que habrá que esperar, han sabido cómo venderla, pero de Larraín no me sorprendería que la película sea completamente otra cosa a lo que estamos viendo ahí, o a lo que es The Crown, o a lo que espera la gente. Oye, Gonzalo, vamos ahora sí que al tema de Spider-Man No Way Home. ¿Tú crees que el hecho de que comentamos la semana pasada, de que se haya liqueado, de que se haya infiltrado este trailer, haya sido parte de la campaña, o crees que realmente se infiltró de forma ilegal? Híjole, no sé, yo creo que es un accidente feliz quizá, en todo caso, que se utilizó porque incluso salió el nombre de la persona que lo liqueó, cosa que según yo nunca pasa en estos casos, pareciera casi que están justificando, poniéndole nombre a la persona como para decir, no es estrategia, miren, si existe una persona, sospechosamente, obviamente, ¿no? Sospechosamente ahora sí hubo culpable, ¿no? Totalmente. Ahora, creo que el trailer está muy bien editado, creo que corresponde a la expectativa del fanbase. Lola Peter, bueno, se convirtió también, ¿no? Incluso en meme, ¿no? En la frase de la semana. Me llama mucho la atención también de que afinquen el centro del trailer en una película que hizo Sam Raimi, ¿sabes? Digo, nos queda claro, Sam Raimi es un realizador más que comprobador, ¿no? Y que hizo una gran película, en particular esa. Pero también me pone a dudar sobre por qué confiarnos en algo que ya está en el pasado y por qué no crear un nuevo momento. No sé, ¿qué piensas de esto también? Yo creo que responde a que ese Spider-Man, sobre todo la segunda parte, que es donde sale el Doctor Octopus, que es la escena a la que hace referencia al principio de este trailer con el tren elevado, es quizá una de las favoritas de todo el mundo en términos de las películas de superhéroes. Incluso la gente que detestó a Andrew Garfield, la gente que puede detestar a Tom Holland, voltea, y si son fans de Tobey Maguire, digamos que esa es como la que no falla, la que prácticamente a todo el mundo le gusta. Entonces, entiendo que hayan usado eso para, así como la película se expandirá al parecer hacia estos otros Spider-Mans, también como aventar la telaraña hacia las audiencias que se veían medio escépticas de la franquicia. Yo creo que por ahí es por donde se están jugando y me parece interesante porque sí salió. O sea, el tráiler es un trancazo. Pero ya superó incluso Avengers, ¿no? O sea, el tráiler de... ¿Cuál fue el de Avengers? Que fue como una locura. No sé si fue Endgame o este... No fue el Endgame, ¿no? Exactamente. O sea, creo que ya es el tráiler más exitoso en la historia de Endgame, ya nos dice nuestra productora García Lazo. Oigan, chicos, ya nos están correteando y hay tanto que comentar. Pero bueno, yo ni siquiera sabía que había una precuela del código Da Vinci, pero se produjo y se va a estrenar en DECO en esta plataforma. Otra cosa, mi querido Gons, es... Así de relevante. La gente de Scarlett Johansson ya reveló las cantidades. Es que también, como hay rumores, ¿no? Que dicen, eh... Yula Negra no funcionó, ¿no? Porque se lanzó en este formato de streaming y salas cinematográficas al mismo tiempo y hubo mucha piratería, lo cual sí lo hubo. Pero, ¿viste las cantidades, caray? O sea, son 37 millones de dólares nada más en la taquilla. Cosa que sí le creo, Gonzalo, porque me tocó ir al cine a ver esta película y estaba lleno con el porcentaje permitido en la sala. Y aparte, la gente de Kristen Stewart dice que hubo 125 millones de dólares en el streaming nada más. Scarlett. Scarlett Johansson, exactamente. Entonces, imagínate la cantidad de dinero por la que ellos están pidiendo, ¿sabes? Un porcentaje para su actriz. No, y que además pareciera, ¿no? Obviamente esto nunca lo vamos a saber. Esos sí son de esos secretos que quien los tenga se va a la tumba con ellos. Pero pareciera que la presión que ejerció Scarlett sí influyó en que la semana pasada la película ya estaba en la plataforma. No se esperaron tanto como hubieron. De forma gratuita, exactamente. Bueno, no gratuita, pero con tu mensualidad en Disney+. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Nueve extraños perfectos. Ahí te voy. Fíjate que vi los cuatro capítulos que hay hasta este momento, amigos. Últimamente, Nicole Kidman, de una manera muy estratégica y muy inteligente, ha sabido como expandir, ¿no? Sus ventanas y las oportunidades como actriz. Al igual que Reese Witherspoon, ¿no? Lo ha hecho. Cumple en una edad determinada donde saben que en Hollywood son muy crueles, ¿no? Con el paso del tiempo. En los actores en general, pero particularmente con las mujeres. Entonces, buscan otras oportunidades. Y había tenido muy buena suerte con The Undoing. Por ejemplo, esta serie donde incluso se comentaba que podría ser nominada a un Emmy. Esta serie... Con Whitney Ligas. Exactamente. Esta serie que hizo con Reese Witherspoon también, que tuvo dos temporadas, ¿no? Pasada en la novela de Lian Moriarty. Y también a propósito de esta autora, la cual genera contenidos muy apropiados para personajes femeninos. Pues llega a nueve extraños perfectos. En Estados Unidos se fue por Hulu y en el resto del mundo creo que es Prime B. Ahora, te voy a decir qué me parece. Creo que no le salió. O sea, ahí les va, amigos. La historia es sobre un grupo de pacientes o podemos decirle... Huespedes o visitantes a este lugar que funge como una especie de spa o centro de rehabilitación espiritual, ¿saben? O sea, acabas de ver White Lotus, que me encantó, por cierto, en HBO, que era un hotel común y corriente, all inclusive, nada más y seguramente muy caro, en Hawái. Este es como un lugar para ir a curar tu alma, ¿no? Un lugar como el que necesita, mi querido Gonzalo Olira. Es como el Hostal de la Luz en Tepoztlán, yo creo. Es como para los Tuluminatis. Exactamente. Los que vivimos en México, pues vamos a Tulum, ¿no? Los que viven en el resto del mundo van a este lugar que se llama Tranquilio. Lo que pasa es que, obviamente, hay un dejo, como en los textos de Lian Moriarty y el resto, este sobre todo creo que es más acentuado, de una denuncia muy cáustica al comportamiento humano, ¿sabes? A la manera en la que nos relacionamos en sociedad. Entonces, aquí son un grupo de huéspedes, entre ellos uno interpretado por Melissa McCarthy, otro por Bobby Cannavale, otro por Michael Shannon, o sea, el ensamble está muy bien, Luke Evans también. Y quien maneja este lugar es una mujer muy misteriosa, de nombre Masha, quien es caracterizada por Nicole Kidman. Dos cosas voy a decir nada más, y luego te paso la palabra. Uno, ya me cuesta mucho trabajo ver a Nicole Kidman con tantas cirugías plásticas. O sea, sí me saca inmediatamente de la afición, ¿sabes? O sea, siendo una mujer tan hermosa. Digo, obviamente, ya la vimos intervenida desde Australia, recuerdo que era otra cara, por ejemplo, pero... Y que nada tiene que ver con criticar su físico, ¿no? No, 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 no. No me vayan a malinterpretar, pero sí cuando estás caracterizando un personaje, y esto lo digo sin que tenga que ver que ella es una mujer, porque también le pasa a los hombres. Incluso tengo amigos, ¿no?, actores, que tú conoces, que ya tienen un rostro distinto al de hace 10 años. Mickey Rourke. Mickey Rourke es uno de estos personajes que... O no, es una cuestión de género, ¿eh? En lo más mínimo. Es una cuestión de que un actor, creo, desde mi punto de vista, y les puede gustar o no, pero creo que pues presta su cuerpo y presta su rostro con el paso del tiempo, ¿sabes? O sea, siento que el tiempo, el tiempo en lo personal, me encanta cumplir años, digo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ahí sí cada quien. Y segundo, también trae un acento como que es rusa, pero que no sabemos de dónde es, y entonces no nos queda muy claro. Siento que el tono es muy ambicioso y no le salió, por lo menos en estos cuatro episodios. Tampoco es una catástrofe, ¿no? Tiene elementos adictivos, porque también hay algo de melodrama en el tono, pero tú, ¿a ti qué te pareció? Fíjate que respecto al tema del aspecto de Nicole Kidman, a mí en lo particular, digo, salvo muchas otras cosas en contra que diré, a mí me parecía que sí le daba como un tono interesante al personaje aquí, porque por la naturaleza del personaje, ¿no? Sí crees que es posible. Digo, entiendo esto de que te puedes sacar como con cualquier actor cuando tratan de interpretar a una persona común y corriente, y dices, bueno, ¿cómo esa persona común y corriente se pagó tantos cirujanos plásticos? Pero aquí sí lo entiendes. A lo que me llevó directamente esta serie, por eso me interesó de entrada, fue que me recordó, bueno, la sentí un poco oportunista en el sentido de el éxito que tuvieron esta serie respecto a Nexium, a Wild Wild Country, y a todas estas sectas que han existido desde los años 90, por ahí siento que se siente acelerada hacia tocar esos temas que tuvieron éxito. Y número dos, me llamó mucho la atención, aunque creo que el personaje eventualmente, o al menos lo que hemos visto es fallido, que Nicole Kidman, al estar hablando de sectas, pues tiene un pasado en el que partió habitación con alguien que... Pero a lo mejor no le había dado esa lectura, pero a lo mejor sí tiene que ver por ahí, por eso, porque ella es productora de esta historia, entonces a lo mejor se siente también muy cercana a lo que está contando Leanne Moriarty en su novela, que también se llama Nueve extraños perfectos, ¿no? Tengo entendido, yo no la he leído, amigos, esta novela, que es muy menor comparado al resto de los libros de esta autora, quien parece ser tan prolífica, pero vaya, si alguien sabe de sectas, es Nicole Kidman. Claro, claro que lo sabe, y además, ¿sabes también qué ocurre? Que el cast, de repente, este cast que se suponen ser personajes que tienes que ir descubriendo, están acomodados para el actor, entonces, pareciera que es como muy hecho a modo, entonces, aunque son buenos actores y lo están haciendo bien, siento que no los saca en ningún momento, salgo a Nicole Kidman, de la zona de confort, de lo que ya conocemos, incluso yo me emocioné mucho en que dije, Melissa McCarthy, vaya, drama, y de repente es como, ella es el cómic media. Exacto, de acuerdo, oye, tenemos comentarios ahí del público de esta serie de Nueve Extraños Perfectos, creo que hay uno por ahí que dice que no la ha visto, ¿no? Es que es muy nueva. J.C. Contreras dice que no la ha visto, creo que es muy nueva y que curiosamente tampoco, digo, si te aparece en tu menú, pero fuera de, si no eres usuario de la plataforma, no se le hizo mucho ruido, quizá incluso saben que no trae tanto. Exactamente. Oigan amigos, pues Mimón está en Alemania de vacaciones, pero antes de que ella se fuese, realizamos una entrevista con un amigo de ella, quien es Kexali Cortés. Kexali Cortés participa en esta serie también muy ambiciosa, sobre todo en tono, hablando de esto, que son los narcos contra los zombies. Ahora, a mí ya se me había ocurrido, y si me parece que es una idea sensacional, pero sí me la ganaron, y hubiera hecho una cosa divertidísima. ¿A ti qué te pareció? ¿Ya viste algo de esta serie? Yo vi, yo vi soldados o zombies y creo que es un gran pitch, creo que se les va un poco por todo, tal cual, como dispararle a un zombie y de repente, pum, se va para todos lados, pero sí rescato varias cosas, hace poco estuve compartiendo, precisamente en las noticias de la mañana de Veráldo Televisión, mi entrevista con B. Cortés, en el que hablaba, decía como, como intérprete no binario, decía que, ¿por qué si podíamos imaginar un mundo donde existen los zombies luchando contra los narcos, no podíamos ya imaginar un mundo con personajes no binarios? Yo rescataría esto, que creo que es curioso que en algo tan de ciencia ficción metamos algo tan real, pero que todavía sacude de consecuencias. Vamos a ver esta entrevista con Quetzali Cortés, quien es uno de los protagonistas de S.O. Z, Soldados contra los Zombies, y regresamos con más. Bueno, pues el día de hoy está con nosotros Quetzali Cortés, que es un gran actor, es un gran amigo mío que yo admiro muchísimo. Él participó en la serie de Soldados contra, o sea, Soldados o Zombies de Amazon Prime, que la verdad es que me parece que la premisa es muy divertida. ¿Cómo estás, mi querido Quetzali? Pues muy contento con el recibimiento que ha estado teniendo la serie a nivel mundial. Oye, Quetzali, antes que nada, qué privilegio, yo creo que el poder ser un intérprete, que hoy en día puedas trabajar en proyectos tan particulares como este, y me refiero a esta tendencia de la mezcla de los mashups de géneros, porque antes podía considerarse, siempre ha existido, ¿no? Los directores y los creativos adelantados y los que prueban con tonos, ¿no? Y con los géneros, pero no en el mainstream, ¿sabes? No de forma magna, ¿no? Y en este caso, pues tienen el apoyo de la plataforma de Amazon Prime. ¿Para ti qué significa poder participar en este tipo de ideas que si te las cuentan pueden sonar un tanto disparatadas? Son muchas cosas. Primero, es un gustazo poder formar parte de este proyecto independientemente de si es una mezcla, no es una mezcla, si gusta, no gusta, yo agradezco mucho poder formar parte, no solo en esta ocasión, sino en varios proyectos en los que he estado, de cosas diferentes. Me encanta, creo que en México justo lo que tenemos que hacer es atrevernos a contar otras historias. Entonces, ya de entrada a mí me hace muy feliz. Oye, platícame un poquito cómo fue la construcción del personaje de los zombies, porque tengo entendido que Horto Soyuz les ayudó con la parte vocal y que crearon hasta un dialecto y eso me parece fascinante. ¿Cómo fue ese proyecto, ese proceso? Igual, no les quiero spoilear mucho, pero sí, efectivamente estos zombies son diferentes, tienen su propia concepción, la concepción que tienen Nicolás y Miguel, tienen un dialecto que estuvimos preparando, tienen una forma de moverse, tienen una biología, una estructura social y todo eso pues tuvo que ser ensayado, planeado, también el maquillaje por supuesto y el universo en el que se desenvolvían estos personajes. Oye, Quetzal, ¿y tú eres fan de los zombies? ¿Qué tanto estabas familiarizado con estos universos de la zona? Yo soy fan de todos los géneros, o sea, a mí, te digo, para mí ha sido un placer y un privilegio que muy probablemente no creo ser famoso todavía, pero formar parte de proyectos tan diversos, de tan diversos géneros me fascina. Yo en la personal me fascinan los videojuegos, me fascinan el cine de género o las series de género, entonces hay unas que me gustan más, hay unas que me gustan menos, pero efectivamente sí me gustan los zombies, sí me gustan los superhéroes, sí me gusta el terror, sí me gusta la ciencia ficción. Muchas felicidades, Ketzali. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Sweet Girl, podemos encontrarla en Netflix. Ahí te va, mi querido Gons, ¿qué pienso de esta película? Había comentado en este espacio que Beckett me sorprendió muchísimo, le puse play y me entretuvo. He leído muchos detractores también con la película de Beckett y siento que John David Washington no logra seducir a toda la audiencia, como que polariza. Pues vi Sweet Girl y esta sí estoy de acuerdo que no le salió, la verdad. Esta cosa de hacer algo de entretenimiento puro que no está mal porque finalmente ese es el negocio de la plataforma. Pero ya cuando la fórmula es tan evidente, cuando sabes que la manufactura de la película es de flojera, cuando sabes que el director de fotografía no propone absolutamente nada, sino solamente contar una historia de la manera más elemental, donde ves que los actores están pensando en pagar el tiempo compartido que compraron o lo que deben de la pandemia de las colegiaturas de los niños. A mí, yo la verdad, yo no entiendo esta película por ningún lado. Es una tontería, salvo que tiene un elenco muy atractivo porque está Jason Momoa, de Game of Thrones, quienes somos fans de la serie, pues es un personaje inolvidable en este serial. La niña Isabela Merced también me parece súper talentosa y está la hija de Arjona que también, ¿no? Es una chava que tiene una carrera muy padre y está Manu García Rulfo, a quien queremos muchísimo, la verdad. Pero siento que la película es muy mala. El asunto de la denuncia a las empresas farmacéuticas, pues no avanza. Está tibio. Está tibio. ¿Qué piensas de esto, Fox? Creo que ahorita que mencionas lo de las farmacéuticas, me iba yo a empezar con ese comentario porque no solo es tibia la denuncia, sino que además se enfría todavía más al estar en el momento en el que nos encontramos, ¿no? En el que se habla tanto de temas de salud. Digo, sé que la película no se hizo antier, pero pues como que se haya hecho hace un año, año y medio, o sea, ya casi dos, sabemos que la pandemia ya estaba andando y se siente muy tímida. Hablabas de la fotografía. Pero en este país, ¿no, Gons? O sea, con el aspecto del cáncer. Bueno, además, sí, o sea, se siente de inmediato, o sea, aquí pega directo. Y entonces, cuando no lo desarrolla, pues dices, ¿cómo? O sea, tomaste algo tan complejo para solo hacer una película de entretenimiento y de acción. Jason Momoa, que está como productor, ahorita que mencionábamos, hace a Nicole Kidman como productora escogiendo los personajes, pues se ve que es alguien a quien ya le urge mostrar más de su rango actoral. Pareciera que leyó un guión y no sé si tiene muy mal gusto la película, le salió mal, pero desde la fotografía, tú lo mencionas, desde la primera escena que están en esta supuesta azotea y se ve que están en un green screen, parece que traen unas, parece que están iluminando con la lámpara de sus celulares. No, 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 se siente, es de estas películas que dices, la pones en pantalla grande y se le ven los hilos. No, y hay una vuelta de tuerca y tan sacada de la manga, amigos, que ya lo hemos visto tantas veces que hasta ganas me dan de decírsela para spoilearles la experiencia de lo mala que es. Pero bueno, oigan, parece que no fuimos a terapia ni Gonci y yo esta semana y que todo digamos, pero fíjate que vi El Reino, es esta serie argentina que está creada por Marcelo Piñeiro que realmente, yo le he seguido a la filmografía a este director durante mucho tiempo, es el de Cenizas del Paraíso, Caballos Salvajes, El Método, y ahora, en conjunto con Claudia Piñeiro, crean esta ficción titulada El Reino que es una película re-argentina como dicen ellos, ¿verdad? Que luego a veces como mexicanos nos cuesta trabajar, nos cuesta el trabajo entender, ¿no? como sus conceptos, ¿no? ¿Qué sé yo, Arte? ¿Qué sé yo, Oscar? ¿Qué hacen como el silencio de los inocentes, ¿no? Ellos y todos sus thrillers, ¿no? Muy sofisticados, cuando sabemos que el tercer mundo, pues es el tercer mundo, amigos, y en esto vivimos. Pero, El Reino, ¿sabes, Gon? Que sí le entré porque finalmente es un espejo a este fundamentalismo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Que no es un problema nada más de Argentina o de México o de Latinoamérica, sino que en todos lados estamos viendo un reflejo la extrema derecha, ¿sabes? El fanatismo político y religioso. Y aquí la historia se detona, obviamente, con el asesinato de un candidato a la presidencia, pero la vuelta aquí al asunto es que el vicepresidente interpretado, el candidato a la vicepresidencia interpretado por Diego Peretti pertenece a esta secta religiosa y entonces es la vida de la familia, ¿no? Y obviamente es un thriller con tintes de denuncia también, es una historia policiaca de quién fue quien mandó matar a este personaje, pero me gustó muchísimo, la verdad lo recomiendo, está muy entretenida y a diferencia de lo que hemos hablado de las otras dos ficciones, la manufactura es impecable. Oye, mi querido Gunch, tenemos comentarios de la gente de Sweet Girl. Dime Oscar, frénale, frénale, tanto la odiaste que no quieres volver a saber nada de ella, pero mira, te va a ser muy feliz que Jimena Briseño dice muy mal argumento de película, muy mala, dice Viras B7 y por ahí J. Contreras dice que le gustó mucho, que la disfrutó, igual que Rosemary González, también dice que muy buena, así que divide opiniones, yo creo que si llegas justo con, o sea, si te estás cortando, si traes el credo en la mano, te estás cortando los callos un domingo, basta, pero en español y volteado. Oiga amigos, fíjense que yo no vi Shang-Chi, pero mi querido Gonz ya la vio, entonces él nos va a adelantar qué tal está esta película, que sin duda alguna se convierte en uno de los estrenos de la semana, ¿no es cierto? Sí, fíjate que habrá que ver qué pasa, porque también es una realidad que al menos en México y en muchas otras partes, de repente somos muy, voy a usar una palabra muy fuerte, pero de repente la audiencia puede llegar a ser muy racista, películas que tienen que ver con temas de afroamericanos y en este caso como de la comunidad asiáticoamericana de repente no funcionan, pero bueno, el sello Marvel sabemos que ahí está y que jala muchísima gente, el protagonista Simu Lu no es un nombre conocido y creo que se va a hacer un nombre muy conocido de aquí en adelante. Tengo entendido haciendo el villano, ¿no? Que es uno de los grandes actores, caray, súper fan. Sí, sí, sí. Está él, está Michelle Yeoh, está Agua Fina, es decir, el elenco responde a una cosa que yo he venido diciendo desde que pasó, incluso poquito antes desde Crazy Rich Asians, después del Oscar. ¿Chino, chino, chino? Eso no es chino, ¿eh? Siento que es chino primera generación, ¿no? Alguna, Agua Fina, por ejemplo, ella es americana, de descendencia oriental, ¿no? Claro, claro, pero responde mucho a, y ahí también es una cosa tímida de todavía no entrarle, digo, Tony Leung, Michelle Yeoh, pues sí, pero de no poner un protagónico que tal cual venga de allá, algo que se quejaba mucho Bruce Lee en su momento y a quien hace mucha referencia esta película, pero Hollywood está volteando a ver a la comunidad de ese tipo americana porque de entrada ya tienen muchísimo poder político, ya tienen muchísima, ya son, ya no es primera generación, ya es gente que paga impuestos y pues por lo tanto también paga boletos de cine y no son nada tontos, han premiado cosas como Parasite, han nominado otras películas también como Minari, ocurrió, es decir, como nos pasó en su momento a lo latino, de repente está pasando con la comunidad asiático americana y lo que es agradable de eso es que esta película funciona como una película pensada para esas audiencias de primera generación, parece que estás viendo una película del Jackie Chan que mezclaba la comedia como con las acrobacias, estás viendo algo de Bruce Lee, excepto para mí, cerca del final que tiene ahí unos tintes que se van hacia lo fantástico absolutamente y que no quiero echarle a perder a nadie nada, pero que a mí ahí me perdió un poco, sin embargo, creo que es de lo mejorcito que he visto de Marvel, al menos la primera hora si estás así de wow, esto no tiene nada que ver con lo que había visto antes. Y es el director de H.O.R. Term 12, o sea, un director realmente autoral, que eso es bien interesante lo que está haciendo Kevin Feige con este tipo de directores de propuestas. Rápidamente, esta semana Egonz viene a la Casa de Papel Temporada 5, yo soy amigos que ya se les agotaron las líneas argumentales esta serie, pero pues yo te voy a decir una cosa, yo sí quiero ver dónde va a terminar ese desastre que traen de narrativo, ¿no? Como Lost. ¿Por dónde se va a ir? Es como Lost, tal cual, por puro morbo voy a ver la temporada número 5, que es la temporada que creo que concluye esta historia, aunque ya saben que en Netflix nunca se sabe nada. Y luego Cenicienta que sé que mueres por verla con Camila Cabello, que es tu recomendación no te hagas de esta semana. ¿Qué tal el escándalo que hizo James Corden en la ciudad de... ¿Dónde fue James Corden Nueva York? Me parece ser que sí. No he estado al tanto del chisme completo, pero ahorita que mencionaba lo de Camila Cabello, sobre todo Oscar, que al menos a la prensa yo no la he visto aún, pero ya la mandaron y la vamos a ver en español, Oscar. Doblada por la propia... ¿Por la propia Camila Cabello? Así es. O sea que vamos seguramente a escuchar algo muy interesante. En este momento, en este momento vamos a hablar de las frases célebres de Nicole Kidman. Te voy a decir una cosa, las frases célebres, este, mi querido Gonz, no son de película, no son de serie, pero a propósito de nueve extraños perfectos, frases célebres que ha dicho Nicole Kidman a lo largo de su carrera. La primera, es muy valiente enamorarse. Es para ti, Ivonne, es para los románticos. Es muy valiente enamorarse. Tienes que estar dispuesto a confiar en alguien más con todo tu ser y eso es muy difícil, muy difícil y muy valiente. Estoy totalmente de acuerdo con Nicole Kidman. Y luego, tengo otra que habla de actuación y dice, creo que los actores están obteniendo mucho más poder en estos días, pero yo no. sí, tú, ¿no? No le creo ni nada. Yo solo digo. Dice, me mantengo muy alejada de las decisiones, la forma en la que orquestan las cosas, lo que se ha cambiado. Solo trato de mantenerme completamente en el papel de actor y personaje. Ah, no sé, a ver, ¿verdad? A ver, vas tú, Gonz. Mira, con el gasto de Nicole Kidman, espérame un segundito porque ahí me agarraste en curva, pero ahorita te digo. Estás comiendo, ¿verdad? ahorita, una de Tom Cruise, no te hagas. Mira, a mí me gusta, la que yo tenía justo sí tiene que ver con Tom Cruise, porque además ya se vuelve irónica, que es, no me gustaría estar casada conmigo. Afortunadamente, él sí. Caralí. y pues ya vimos y pues ya vimos que no, ¿verdad? Oigan, amigos, el tiempo se nos ha terminado, espero que les haya gustado el live de esta semana, por favor, síganos todas las semanas a través de Facebook, ¿no? estamos también en TikTok, estamos en la modalidad de podcast, en distintas plataformas, en los canales del Heraldo, no hay pretexto para que no nos vean o no nos escuchen, ¿estás de acuerdo, verdad, Gonzalo? Estoy de acuerdo, además a todo ahora, Oscar, esto lo pueden ver en cualquier momento una vez que sale live, a ti te pueden leer, a mí me pueden ver en la tele, nos pueden escuchar por ahí, digo, ya, a menos que les caigamos gordos y como tú dices, mándeselo a su otro enemigo, pero ¿a quién le vamos a caer, Oscar? No hay pretexto, hasta la próxima, amigos, adiós, Gonzalo. Gracias.